Hola amigos, aquí la Cava. Se vio bastante en varias peleas la exclamación de Atenas Apuri en el primer día del Hamir de la China. Buena intención de uso tanto de la cuenta más fuerte, que es la que vamos a ver del lado abajo, como de las cuentas más débiles, que lo habíamos estado comentando en videos anteriores donde decíamos mira, la exclamación de Atenas Apuri está sirviendo para el pueblo, para la gente que quiere tratar como de tanquear o ganarle a las cuentas que son más fuertes que la tuya. Vemos también la hermosa skin de Oiseo, espectacular. Vemos otra cosa importante, y es errores que de pronto está cometiendo en la persona que está utilizando la exclamación arriba. Primero es no llevar energía, y si vemos esa intención de uso, por ejemplo con Hashun, una exclamación de Atenas, luego de Hashun, te va a servir colocarle el básico y entonces ahí te obligaría a subirle a la primera habilidad, simplemente para que lo tengan presente. Me gustó más el arranque de la persona de abajo que utiliza Camus, a pesar de que no puede utilizar su ataque de área para colocarle copos a todo el mundo, decide irse por, en este caso, Sasha. Entonces le coloca los copos a Sasha y con Shura tiene, digamos, la suerte para congelarla, pero solamente puede congelar a uno y de todas maneras empieza a acumular los filos. Entonces ya vemos la diferencia entre el de arriba, que no tenía la energía, versus el de abajo, que vuelve a utilizar a Shura, coloca otro filo, pero se lo coloca a Odiseo. Y el problema es que Partita ya tiene dos filos. Esto hace que el daño en Partita en particular se aumente, y por eso es que el personaje se termina suicidando al tercer movimiento cuando logra soltar la exclamación de Atena, la habilidad, de manera automática. Y ahora viene el de abajo, que tiene ya el tema de las congelaciones, tiene también pues ya los copos. Aquí no funcionó el tema de la congelación, no tuvo suerte en Sasha, que esa Sasha fue normalita, pero luego la remata con Albafica. Entonces hay que tener también en cuenta en qué movimientos quieres que suelte la exclamación de Atena. Va a haber luego un descontrol, no vas a saber si lo vas a soltar de manera automática, si vas y lo sueltas de manera manual, pero Partita es un muy buen counter. Igual Thanatos es un muy buen counter porque el personaje se empieza a dar doble turno, empieza a tomar movimientos, y esto le afecta un poco. Y otro buen counter en este sentido de tomar muchos movimientos podría ser Eris. Por ejemplo, le colocas las marquitas del cometa, y empiezas pues a generar movimientos adicionales que van a obligar a que los cometas salten. Y aquí con la mala fortuna del chico de abajo, que el Afrodita divino se fue con varias de las rosas al personaje este de aquí abajo. Pero bueno, ahí está la intención de uso, y me gustó mucho más cómo arrancas con Camus, y luego arrancas con lo que sería Shura como tal. Miren que ninguno de los dos utilizó de arranque a lo que sería su versión. Bueno, y ahí de hecho habían revivido, lo revivieron al final bien. Bien, cierto, se me olvidaba que estaba ahí la Pandora, y luego utilizaba ahí sí el campo para congelar a Caín, que era el último de la alineación. Con unos daños interesantes, 590 mil, pero era una alineación más bien pasiva. Entonces, me gustó bastante bien en esta pelea, pero hay que mejorar como la T, no la vi tan clara. Y aquí también va a ser importante la versatilidad, que te da la exclamación de Atena. En este caso lo va a estar utilizando el chico de abajo con los Ice Boys. Para que sepan, el chico de abajo va a terminar ganando esta pelea. Sorry por el spoiler, pero lo hago para decirle que la cuenta de arriba es más fuerte. Entonces, aquí sí se da ese caso, donde la cuenta débil le gana al fuerte, gracias al tema del control con la exclamación de Atena. Aquí arranca con Camus, arranca con energía, que sería lo lógico, y empieza a colocar muchos más copos. Entonces, la intención es el control total, gracias a los efectos de la exclamación de Atena. Y también vas a tener ese daño buscando ronda 2, ronda 3, cuando luego te transformes a su versión de Shura. Pueden ver también que la Sasha había prendido su campo y empiezan a ver bastantes básicos. Estos básicos son bastante fastidiosos y pueden ver entonces la buena cantidad de copos. Esto está bastante rancio. Sorry a Kike le tenía un poquito la velocidad arriba, pero igual pudieron ver los movimientos. Ya ven que los personajes, pues, Canon se va purificando. Tiene un copo, luego 3, 4, 5, 3. Incluso también en ese Mew, que de hecho me lo decían ayer en algún comentario, no, Mew podría ser un muy buen counter. Pues ahí lo tienen a Mew también. Versión Hamir a esta altura del mes de mayo. Pues bueno, ahí lo pueden tener. Y pues obviamente hizo una buena lectura. O sea, venía la exclamación de Atena. Venían los Iceboys. Y así mismo coloca acá a Hashunt. Coloca a Canon que se purifica. Coloca también a su propio team de Iceboys. Pero bueno. Luego Mew haciendo intentos de transformarse. Vamos a ver cómo se va dando esta pelea. Porque lo que quiero ver es luego cómo va a ser la exclamación de Atena. Para vencerlo en daño. Ya hiciste el control. Ya lo malo es que se transforma Mew. Y al transformarte Mew, pues, vas a tener temas de inmunidad a la izquierda, a la derecha. Unos aumentos en las resistencias de estado. Ella en este caso ahora protege al Camus Divino del lado de abajo con Xion. Y bueno, ahí pueden ver una buena cantidad de daño. La verdad está bastante bien. Ronda 3. Que un team de Iceboys logra hacerte esta cantidad. Pues la verdad bastante interesante. Y vuelve y pega, pega y pega. Insisto, el chico de abajo pierde el cruce. El chico, perdón, en este caso sería el del resultado de arriba. Pero el que estaba en la pelea abajo termina ganando esta pelea. Y el cruce termina siendo un 3-2. Y aquí vemos, pues, más o menos los daños. Y en esta oportunidad hizo 1.200.000. Que se ve mejor cuando utilizas mejor al personaje. Es decir, Camus, luego Shura, luego se te habilita la exclamación. Y tienes todos los efectos de control. Genial esta pelea. Y es buena tech. Rancia, como ya sabíamos. Otro team totalmente diferente. Y los dos acá de esta pelea con intención de uso. Entonces, miren que en este caso, pues ya mantuvo a su Hashun de manera lenta. En el lado de arriba. Del lado de abajo no está utilizando a Hashun. Si está utilizando a la otra exclamación de Atena. Y que va a ser también otro personaje que los que lo tengan armado lo pueden desempolvar. Porque te va a permitir evitar todo este counter rancio que viene con el tema de las congelaciones. De hecho, aquí alguno de ellos, no he visto esta pelea, se lo juro. Aquí alguno de ellos debería utilizar su versión de saga para generarse también la inmunidad. Porque, ojo, estamos enfrentando a Serafina. Estamos enfrentando a Camus, Camus, de la exclamación de Atena. Entonces, las peleas se vuelven un poquito más rancia. El meta se está moviendo en ese sentido del RNG. Cuidado, va a empezar a ser mucho más importante. Personajes como vimos ahorita. Mew, Thanatos, obviamente el lunes de Balrog. Quizás que vaya a pasar cuando venga un Shaka divino. Que me imagino un purificador de área espectacular. Pero bueno. Luego también la exclamación de Atena, la normal, la viejita. Pero bueno. Veamos entonces lo que compete. Empieza a acumular los filos. Tira a Serafina. No hay congelaciones. Bueno, el lado de arriba sí, perdón. Y en este caso, pues ya suelta la exclamación de Atena. El lado de abajo hacia el lado de arriba. Buena cantidad de daño. Creo que en algunas de estas peleas lo que hemos visto es que también la pasiva de Hashun es muy buen counter. El tema de las curaciones detiene bastante el daño. Ojo, y aquí también toca mencionar que la cuenta de abajo es muy superior a la de arriba. Le venció en la batalla 3 a 0. Y miren la cantidad de daño siempre es importante. Prende Serafina. Se mueren varios personajes. A pesar de que creo que no tenía tantos filos del lado de arriba. Pero sí la cuenta. Aquí en este caso la cuenta es lo que más acompaña. Más bien cositas pasivas que tenía el de arriba. Y que trataba de buscar también el control. Pero claro, te encuentras con una Serafina. Te encuentras con una Albafica. Te encuentras con la otra exclamación de Atena. Como que el team de arriba quedó súper expuesto. Y finalmente, la última exclamación de Atena. Los daños están buenos. Los daños están buenos. Insisto, la cuenta de arriba es totalmente superior. Pero sirve de todas maneras para abusar. Y prácticamente 2 millones de daño en esas poquitas rondas. Bien. Y por último y no menos importante. La mala fortuna. Una exclamación de Atena. Tratando de enfrentar a la cuenta más fuerte de la China. La de la gata negra. Que de parte de ella. Lo vimos en Galáctico. Lo mencioné en algunos videos. No tiene ninguna intención de uso del personaje. Y aquí voy cerrando ya. Y haciéndole la conclusión a este video. La verdad es que el personaje está bastante fuerte. Bastante meta. Es un personaje que te sirve para alargar las peleas. Es un personaje que te sirve con los Ice Boys. Se siente como un Serafino prácticamente. Entonces también hay que tener algo de suerte. Y generalmente a las cuentas que ya son muy fuertes. O que son las top tier en su rango. Sea Galáctico o sea Hamir. Pues no les gusta este tema de depender de la suerte. Pero como lo había mencionado también en algún video. Y en los streams. Esto es un personaje que sirve para el pueblo. Sirve para... ¿Se va a bloquear? Parece que sí. Perfecto. Me sirve de imagen final. Ya vieron que de todas maneras al enfrentar este tipo de combos. En realidad el personaje queda como algo escueto. Sobre todo si no le subes las velocidades. Sobre todo si lo quieres utilizar como una especie de Ice Boy. Entonces. Creo que al final de cuentas. Así no te gusten los Ice Boys. Esto es un Serafino. Como decía. Entonces es como un mal necesario. Hay personajes que son males necesarios. Los necesitas tener. Así no te gusten. Serafina. Hashun. El propio Thanatos. Camon Divino. A mí no me gustan. Bueno. Thanatos sí. Hashun. Pues lo baneo bastante. Y el Camon Divino lo utilizo a eso. A necesidad. A obligación. Igual que Serafina. La odio. Este creo. Siento que va a ser uno de esos personajes. Porque hay mucha gente que de todas maneras no le gustan los Ice Boys. Pero el personaje no solamente te trae ese factor sorpresa de congelación. Sino también. Bueno. Factor suerte. Por supuesto. Y factor daño. Entonces. Bueno. Eso concluyo. No sé qué opinan ustedes. Lo pueden dejar ahí abajo en los comentarios. Y vimos también. Mucha versatilidad en el uso del personaje. Hay que esperar unos días más. Y mirar cuando llegue a la global. Cómo se va a ir formando ese meta de la exclamación. Para que ya quede como en un team. Que ya sea el de él. El más efectivo. Y entonces ahí veremos. Porque creo que de todas maneras va a ser un team de Ice Boys. Cuídense amigos. Cuídense a sus familias. No olviden suscribirse al canal. Prender la campanita. Y muchísimas gracias a los miembros del canal. Como siempre. Por todo su apoyo. A los suscriptores de Twitch también. No olviden escribirme para las revisiones de cuenta. Paso. Gracias por ver el video.